En verdad, los anuncios surgen de identificar algunos problemas que nosotros como Estado Municipal o como responsables del Gobierno Municipal queremos saldar, queremos sanear. Creo que una primera... Yo le haría una síntesis, Sonia, y en todo caso me avengo a su requerimiento, pero antes creo que vale la pena describir una situación, que es la situación con la que nosotros nos encontramos. Una situación de altísimo desorden en lo que hace a la información necesaria para el Gobierno Municipal de convenios, acuerdos, formatos que adoptan las mutuales con el municipio de la Ciudad de Paraná. A punto tal que además, durante la gestión anterior, mediante un decreto, el decreto 1 del 2009, se crea un centro de información que era quien habilitaba, mediando la demanda de los trabajadores, la autorización para que pudieran acordar con la mutual un préstamo, un financiamiento para alguna compra. Ese centro, CUAD, centro único de información, que operaba casi le diría como un símil veraz, en realidad era sostenido por el municipio desde una situación altamente irregular, que nosotros no solamente que identificamos, sino que además comprobamos mediante una visita, un acta de constatación que se hizo mediante escribano, donde era todo irregular, desde que no había información obrante, hay información que nosotros requeríamos para ver los convenios, las deudas, las situaciones de las mutuales con respecto a los trabajadores, sino que además había un dispositivo que era un centro informático adquirido mediante compra directa, que había sido observado por el Tribunal de Cuentas oportunamente, durante el año, también el año 2009, y que era el que operaba y el que mediaba entre los trabajadores demandantes y las mutuales. O sea, los descuentos automáticos que son normalmente, digamos, básicamente pasaban por ahí, pasaban por ese sistema. Claro, desde ahí se daba el visto bueno, pero además se lo daba, y en esto había una norma respaldatoria que nosotros ahora derogamos, que habilitaba hasta el 50% de descuento, nosotros hemos comprobado que en muchos casos era más, o sea, se captaba más del 50% del salario de los trabajadores, de un trabajador, X, para, digamos, financiar una compra, un crédito, pero que además eso hasta en muchos casos contrariaba la propia norma existente en el municipio mediando una firma o una autorización. Pero igual, 50% de un salario sobrepasa lo que normativamente se establece como, digamos, un estándar o un límite. Siempre es el 20%, no se llega hasta el 20%. Exactamente. No se puede descontar más de un 20% en un sueldo de cualquier trabajador en este tipo de cuestiones. No, por supuesto. O sea, de esos desórdenes hablábamos, de hecho, la Presidenta en estos tiempos, hace poco, mediante una norma modificó la Ley de Defensa del Consumidor avanzando, poniendo reglas de juego claras de las mutuales con respecto a los préstamos a los jubilados. En este caso, digamos, esta situación irregular y de préstamos que francamente operaban con usura, no digo absolutamente todos, digo en su gran mayoría, porque estamos hablando de muchas mutuales, creímos nosotros necesario revertirlo. El Estado municipal participa, de hecho, participa porque existe este CUAT, participa porque además operan trabajadores del propio municipio desde el área de liquidaciones y de personal participando directamente en ese acuerdo en el que nosotros forzadamente somos parte, pero no queremos convalidar una situación de tanta injusticia y por eso es que creímos necesario que eso había que salvarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primero porque queremos proteger a los trabajadores, lo hacemos primero porque creemos que las mutuales como organizaciones pueden y deben participar de los acuerdos con los trabajadores, pero si media el Estado, que en este caso es el Estado municipal, el Estado debe poner reglas de juego claras, es nuestra obligación. Entonces, nosotros lo que hacemos es derogar el decreto 1 del 2009, disolver en consecuencia este centro único, este centro único de información. Eso se disuelve. Exactamente. Lo que hacemos además es suspender temporalmente el otorgamiento del código de descuento y cuando decimos suspender temporalmente decimos porque además tomamos la iniciativa de convocar a las mutuales, de convocarlos a un empadronamiento o reempadronamiento que nos permita a nosotros tomar información fehaciente de cuál es el capital de la deuda, de información que es el ABC participando a nosotros. Si nosotros no participáramos, podrían las mutuales tener el negocio con los trabajadores, pero acá estamos hablando de un público cautivo que el Estado está ofreciendo. Entonces, si el Estado ofrece, el Estado pone reglas.